Por favor a toda la gente de YouTube, soy Michael y este una nueva cover, esperando de mano al turismo. Espero que les guste y compartan y denle like. Si aquí estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar. Por aquel que ayer no te supo valorar, tú eres más que esa idiota, mira que el tiempo se agota. Sale a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar. Aprovechas que andas sola, que ahora nadie te controla. Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas. Ando, todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuándo. Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Cuando, tu sonrisa está brillando, los problemas olvidando. Nada puede compararse sin tu belleza. My lady, mientras yo aquí estoy venando, pa' sacarte lo que te está matando. Y no pa' que quieras, te mienten de que te está maltratando. Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón. Es difícil olvidar lo que tú quieras, pero es mejor. De andar pensando en las cosas que quisiera yo haber hecho hermosa. Con el que te dio una rosa, y ese es el tú y preciosa. Garantate para peor, cuando te ve conmigo mi amor.